Vamos a hablar de una estrategia global que se denomina bacteriemia cero. Una estrategia que nace en Estados Unidos, se adopta en España y se ha venido replicando a lo largo del mundo en estos últimos años. Es importante tener en cuenta si las infecciones relacionadas a los catéteres es un error médico y cómo podemos prevenirlos. Cerca de 134 millones de eventos adversos se presentan al año con relación a tensiones poco seguras. De ahí nace el concepto de seguridad del paciente. Este concepto de seguridad del paciente es fundamental para prestar servicios sanitarios esenciales de muy alta calidad y su objetivo es prevenir y reducir los riesgos que se presentan frecuentemente en la práctica médica a diario. Tenemos esta frase de Robert Koch, quien fue médico microbiólogo, que describió el vacilo de Koch o el vacilo de tuberculosis. Para tener en cuenta la carga de daños, en esta lista de ocho posibles eventos relacionados con iatrogenia o con error médico, encontramos que se encuentran en la segunda lista en la hilera las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Estas infecciones a los cuidados de la salud tienen una presentación importante, dado que en países industrializados o del primer mundo, siete de cada cien pacientes presenta una infección relacionada a los cuidados de la salud. Y en países del tercer mundo, como es el caso de Colombia, diez pacientes de cien presentan este tipo de complicaciones. Sin embargo, se han convertido los errores médicos en un tema de importancia en la salud pública. Por tanto, han venido presentándose iniciativas de la Organización Mundial de la Salud para reducir estos eventos. En el 2005, nace el programa de una atención limpia, es una atención más segura, cuyo objetivo es reducir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, haciendo hincapié principalmente en la mejora de la higiene de manos. En el 2008, aparece el programa de la cirugía segura, salva vidas, donde se hace énfasis en la identificación del paciente, indicación de procedimiento quirúrgico. Y en el 2017, el programa de medicación sin daño, cuyo propósito era reducir el 50% de los daños graves evitables relacionados con la formulación y administración de medicamentos. Como ya lo hemos visto en la anterior diapositiva, en la carga de daños, los errores por medicación contemplan el mayor complicación o error médico. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el impacto? La bacteria por catéter vascular o la infección relacionada al catéter venoso hace que aumenten las cifras de mortalidad, el tiempo de estación hospitalario y, además de eso, pues los costos de la atención. Sin embargo, tiene mayor incidencia en pacientes críticos. Sin embargo, pues todo paciente que tenga un acceso vascular representa un riesgo de que si no se realizó su inserción de la forma más aséptica, pueda representar un riesgo de presentar infecciones asociadas a estos catéteres. En cuanto a las cifras, se ha establecido que por lo menos el 80% de los pacientes que requieren atención médica intrahospitalaria requieren de la inserción de un catéter intravascular, ya sea periférico o sea central. Durante toda su instancia hospitalaria. Se cree que en Estados Unidos aproximadamente se insertan más de 150 millones de catéteres intravasculares al año y por lo menos 5 millones son por vía central. Y en la actualidad se calcula que por lo menos del 15 al 30% de las bacterias nosocomiales, su origen son de catéter venoso centrales. Y pues su mortalidad atribuible es bastante alta, se aproxima de entre 12 y 25%, que se calcula más o menos aproximadamente 30 mil fallecimientos por año, más todo lo que representa en años laborales perdidos y demás, y costos al sistema. ¿Cómo sucede? ¿Cuál es la fisiopatología o cuáles son las vías o focos de infección? Entonces, tenemos tres puntos importantes donde se puede presentar la colonización y la migración de las bacterias, y uno es en la conexión. Entonces, las bacterias migran a través de la vía intraluminal desde la conexión colonizada. Por eso la importancia, y eso lo vamos a hablar más adelante, de cuáles son los cuidados pospaso de catéter. En el punto de inserción, las bacterias migran por vía intraluminal desde la piel colonizada. De ahí se adhieren a la fibrina o a los trombos y forman un biofilma. Y otra forma de que ese catéter sea foco de infección es a través de la vía hematógena. Entonces, hay colonización por parte de los gérmenes en infecciones distantes al catéter y por vía hematógena llegan y colonizan el catéter. Hay ciertos factores de riesgo que aumentan la incidencia de la presentación de esta complicación. Uno es que hayan focos de infección secundarios que favorezcan la colonización del catéter, que ese catéter lleve más de 72 horas y aumenta el riesgo de colonización bacteriana, que haya inexperiencia en el personal quien inserta y que posteriormente maneja el catéter. El uso de llaves de más de tres vías favorece el riesgo de infecciones dado el aumento en la manipulación del dispositivo. El lugar de inserción favorece y aumenta la tasa de presentación de infecciones relacionadas al catéter venoso central, los catéter multilumen y la administración de sustancias lipídicas como la nutrición parenteral o algunos sedantes como el propofolio. Ahora vamos a hablar de la prevención y de las iniciativas mundiales que se han venido tratando de implementar a lo largo del mundo para disminuir el riesgo. Como ya habíamos hablado, la Organización Mundial de la Salud e Implementación del Lavado de Manos sobre el año 2004-2005, en el 2006 aparecen unas recomendaciones e intervenciones en la UCI de Keystone, en la Universidad de John Hawking, en Michigan, que de ahí nace el proyecto de Bacteria M0, que es la adopción de este programa BRINGO en España, que ha venido de forma global implementándose a lo largo del mundo. Este es el estudio donde nace, el estudio de Michigan, donde nacen la necesidad de las intervenciones para disminuir la infección relacionadas a los catéteres en las unidades de cuidado intensivo. Denominan cinco intervenciones. Esto ya estamos hablando del 2006 y ese es el estudio base donde nacen las estrategias para disminuir la presentación de infección relacionada al uso de catéteres. Uno, higiene de manos antes del procedimiento. Dos, uso de medidas de barrera máxima. Tres, desinfección de la piel con clorexidina. Cuatro, evitar catéteres femorales. Y cinco, retirar accesos que sean innecesarios. Acá tenemos la tabla de los datos de base donde se presentaron unidades de cuidado intensivo en hospitales universitarios y no universitarios y dependiendo del número de camas que tenían esas UCIs. La base de los datos era que en todos los hospitales eran 2.7 infecciones relacionadas por catéter por cada mil catéteres. Después de la implementación o bueno, durante la implementación de estas intervenciones pasó de 2.7 a 1.6 en el global de hospitales y después de la implementación se logró bajar la tasa de infecciones hasta cero, logrando demostrar que las intervenciones tenían alta relación con la disminución del número de casos de infecciones relacionadas al uso de catéteres. Estas medidas fueron notadas inicialmente en España donde nace el programa de bateremia cero y en el resto del mundo se han optado por otros nombres como UCI-STOP-VCR o bateremia cero, como lo conocemos y como hoy lo estamos exponiendo en el día de hoy. Se tienen en cuenta, en el STOP-VCR, se tienen en cuenta estas seis intervenciones, manejo higiénico de los catéteres, el uso de campos estériles, el evitar catéteres femorales, disminuir el número de luces o ilúmenes, suprimir el uso de lípidos precozmente a través del catéter y la retirada precoz de catéteres que pierdan su uso, o sea, su retiro de catéteres innecesarios. Ya para ahondar, las medidas generales como tal del programa de bateremia cero con niveles de evidencia 1A, hablamos de seis intervenciones básicas. Igualmente, pues se sigue presentando la base que sería higiene de manos, la antiséptica de la piel con el uso de clorexina para la preparación de la misma en el lugar de la inserción, el uso de medidas de barreras estériles máximas, cuatro, preferir el acceso a través de la vena subclavia, cinco, manejo higiénico de los catéteres pos el paso y sexto, el retiro de los catéteres venosos centrales innecesarios. Entonces, los objetivos de las técnicas de antisepsia es eliminar el mayor número de patógenos que colonizan la piel. Además de eso, reducir la flora bacteriana e inhibir su sobrecrecimiento y además crear una superficie estéril para que cuando estemos rompiendo la capa de la piel no tengamos riesgo de colonización bacteriana. Entonces, lavado de manos, cuando como, barreras estériles, que es lo que se necesita como mínimo y hacer que la antisepsia de la piel. Entonces, la diferencia entre el lavado de manos y la higiene de manos, en qué momento se debe realizar el lavado de manos o la higiene de manos. Entonces, se recomienda que sea un lavado de manos quirúrgicos con agua y jabón y o la higiene de manos con soluciones con base a alcohol. Entonces, teniendo en cuenta antes de contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, como es el caso de la inserción de un catéter venoso central, después de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después de tener contacto con el entorno del paciente. En cuanto a las barreras estériles, estas son las condiciones mínimas que debemos tener para poder hacer la inserción de forma correcta y segura el uso del gorro que cubra todo el cabello, el uso de tapabocas, el uso de guantes estériles, bata estéril, quirúrgica larga, manga larga, perdón, el uso de campos estériles que cubran al paciente desde la cabeza a los pies y el uso de un apósito estéril para cubrir el lugar de inserción del catétero. En cuanto a la antisepsia de la piel, se recomienda el uso de clorexina al 2% y una alternativa puede ser la yodopovina y el alcohol 70%. El antiséptico debe secarse por completo antes de la inserción de la aguja y en el caso del uso de la yodopovidona hay que esperarse al menos dos minutos. Deben utilizarse guantes estériles y después de la antisepsia es clave que no se debe tocar la superficie a menos que ya contemos con los guantes estériles ahí sí podríamos tocar la superficie en donde vamos a colocar el catétero. Entonces acá tenemos un metanálisis donde se compara el uso de la clorexina con la yodopovidona donde encontramos que pues hay significativamente disminución en la presentación de cultivos positivos en pacientes que se realizó la antisepsia con clorexina versus los pacientes que se les hizo la antisepsia de la piel con yodopovidona. Advertencias es importante tener en cuenta que pues el uso rutinario de antibióticos profilácticos no disminuye el riesgo de que se presenten infecciones que además las inserciones de catéter venos centrales por más urgentes que sean no se deben privar de una técnica séptica pues esto puede aumentar el riesgo de la presentación de infección y que se debe garantizar que haya un ambiente seguro para la colocación de los catéteres. Lugar de inserción hay que sopesar las complicaciones mecánicas versus las complicaciones infecciosas y pues la idea del programa de Bacterioma 0 es disminuir el riesgo de la aparición de complicaciones infecciosas. Por tanto hay que tener en cuenta en este orden de preferencia al momento de elegir el lugar de inserción. Primero subclavio segundo yugular y tercero femoral. En las condiciones del femoral por estar más cerca aparato genitourinario y además de la región perianal pues tiene más riesgo de contaminación con fluidos corporales que sean con heces o con orina y hay que tener en cuenta que si se presenta ciertas deformidades congénitas adquiridas todo lo que tiene que ver en la parte de la cabeza y cuello pues se podría contraindicar el uso de la vía subclavia. Y en el caso de que se tenga como preferencia la vía yugular tiene menos riesgo de contaminación o de infección relacionada al catéter el lado derecho. Otras consideraciones que hay que tener en cuenta es que entre menos luces es mejor que hay que preferir los catéteres tunelizados y a diario hay que evaluar la necesidad de si ese paciente requiere o no el uso de ese catéter venoso. En cuanto hay unas consideraciones especiales frente a los catéteres arteriales y los catéteres de hemodiálisis en cuanto a los catéteres arteriales hay que tener en cuenta que las líneas radiales es la elección y todo tiene que ver por la presencia de circulación colateral en las manos sin embargo estos pacientes antes de la inserción del catéter radial es importante realizar el test de ADAN para evaluar esa circulación colateral. Una segunda alternativa sería la línea radial en la arteria pedia dorsal sin embargo la técnica de inserción es un poco más compleja y la última opción sería la arteria brachial y cubital puesto que en estas arterias no se tiene en cuenta en la presencia de circulación colateral. La línea femoral es una opción sin embargo aumenta el riesgo de infección. En cuanto a las consideraciones del catéter de hemodiálisis lo ideal es preferir el acceso yugular y que ese acceso yugular sea derecho. En el caso de que se contraindica la inserción yugular es importante que se podría tener en cuenta la opción del subclavio y el riesgo de un catéter de alto flujo a nivel subclavio es el riesgo de estenosis de la vena subclavia. En cuanto al manejo del catéter después de la inserción que la mayoría de veces está a cargo del servicio de enfermería pero es nuestro deber como personal médico tenerlo en cuenta replicarlo a nuestro personal de enfermería es que antes de conectar el puerto se debe bueno eso sí lo hacemos nosotros en el momento de la inserción que antes de conectar el puerto se va a aspirar sangre para evitar el ingreso de aire que hay que aplicar el apósito estéril en el lugar de la inserción evitar el contacto con el punto de inserción con cada cambio de apósito y el cada vez que se manipule el catéter o sus puertos debe ser con el uso de guantes estériles hay que vigilar diariamente el punto de inserción y registrar los cambios porque inicialmente los cambios tempranos que nos sugieran la infección asociada al catéter venoso pueden ser cambios en la piel y si no estamos evaluando diariamente el punto de inserción o registrando los cambios en la historia clínica se puede ver afectado el paciente hay que limpiar los puntos de inyección con alcohol antes de acceder al sistema dependiendo de los lúmenes que tenga el catéter hay que elegir una vía exclusiva para la infusión de lípidos cuando hay que retirar o cambiar el catéter lo que se recomienda en las guías de bacteremia cero hay que retirar el catéter que no sea absolutamente imprescindible el catéter que no se necesita se debe retirar y en el caso de requerir menos lúmenes se puede cambiar un catéter que tenga menos luces cuando cambiar los catéter con guía o sin guía entonces cuando los pacientes tienen difícil acceso venoso se podría utilizar cambiar el catéter con guía sin embargo pues esto representa un riesgo para infección o cuando el catéter es disfuncional también podría ser una opción y el cambio rutinario con guía no es aconsejable por tanto pues la mayoría de los catéteres si no su totalidad debería cambiarse sin guía y pues si el paciente está bajo la impresión diagnóstica de una sospecha de bacteremia pues debe hacerse sin guía en cuanto a la infección relacionada al catéter tenemos que pues se pueden presentar de tres tipos locales sistémicas y otras sistémicas que llamaremos complicadas entonces en las locales estamos evaluando la colonización del catéter y la infección del sitio de inserción y en las sistémicas estamos hablando de las bacteremias relacionadas propiamente al catéter o a los líquidos de infusión y una complicación de esta infección relacionada al catéter pues serían los pacientes con bacteremia persistente trombosis séptica endocarditis infecciosa y demás o sea que es importante tener la sospecha clínica y la sospecha clínica solo la clínica tiene una baja sensibilidad y especificidad pero si los síntomas desaparecen entre 24 y 48 horas después de que se retira el catéter si tiene un aumento con la clínica y si tiene relación con la desaparición de los síntomas hay un aumento en la probabilidad diagnóstica y es en el caso del paciente que tiene una clínica de gravedad el paciente con choque séptico con sépticos graves que se desconoce cuál es el foco aparente y que además puede presentar signos de hipotensión posterior a infundir líquidos a través del catéter tiene alto riesgo de presentar una infección relacionada al catéter ¿cómo se hace el diagnóstico? esto es importante porque un solo cultivo tomado desde el catéter podría solo explicar la colonización bacteriana y es decir que el catéter que la muestra de hemocultivo que se toma a través de un lumen y sale positivo solo puede decir que el paciente tiene colonización bacteriana en el catéter pero no quiere decir que tenga bacteremia sin embargo un hemocultivo negativo si excluye la impresión diagnóstica de una bacteremia asociada a catéter entonces ¿cómo se hace el diagnóstico definitivo? es un hemocultivo periférico más un cultivo de la punta de catéter con crecimiento del mismo microorganismo o un hemocultivo periférico más dos hemocultivos extraídos de diferente lumen con el crecimiento del mismo microorganismo ¿para qué nos sirve el enfoque de la sospecha clínica y el diagnóstico? para enfocar el tratamiento y el tratamiento lo que nos va a hablar es del inicio de la antibiotecoterapia y cuándo realizar el retiro de catéter cuando se confirma una infección relacionada al uso del catéter en cuanto a la guía de inserción de catéter venoso central se tiene muy en cuenta todo lo que hemos venido hablando de la prevención de las infecciones asociadas al catéter y pues el propósito de esta guía es estandarizar la técnica de inserción y el seguimiento de los catéteres venosos y el indicador en que se está evaluando la tasa de infección asociada acá coloque ciertas recomendaciones que se tienen en la guía todo el equipo médico asistencial debe tener en cuenta el bundle de seguridad para la prevención de infección durante la inserción esto es evidencia 2b que hay que evaluar las complicaciones de tipo infeccioso y tener la secuencia de elección primero subclavio segundo yugular tercero femoral que se deben utilizar los catéteres con el mínimo de luces posible y pues que siempre se tienen que utilizar las máximas precauciones de barreras estériles igualmente no se recomienda el uso de antibióticos profilácticos que hay que evitar el cambio rutinario de catéteres centrales que en lo posible si se puede reemplazar dentro de las primeras 48 horas catéteres donde las medidas de asexia no se pueden garantizar son por ejemplo estos catéteres que vienen en pacientes que vienen contrarremitidos de otra institución que no se puede garantizar que se realice una asexia correcta lo recomendable es que dentro de las primeras 48 horas se cambien o se retiren de tiempo completo si ya no es necesario sin embargo esto es una evidencia 4C entonces hay que tenerlo en cuenta y pues el juicio clínico es el que nos dirá si es necesario hacerla hay que evitar la toma de muestras de laboratorio a través del catéter y que no hay que retirar de forma rutinaria los catéteres solo por presencia de fiebre debe retirarse el catéter ante la confirmación de bacteremia relacionada al uso de catéteres y en cuanto a los catéteres en pacientes con hemodiálisis debe cambiarse el tapón de hemodiálisis con cada sesión entonces esto es el bundle de seguridad que se debe tener en cuenta siempre nosotros que estemos en presencia de un experto un especialista que avale el procedimiento disminuyendo el número de punciones pues disminuye el riesgo de infecciones asociadas al uso de catéteres y pues esta es la revisión traté de hacerlo corto pero que a grosso modo explicara todo lo del protocolo de bacteremia cero pero